El Papa Francisco reconoció el martirio de Antonio Durcovici, nacido en Austria y obispo de Iasi, Rumanía. Fue torturado por el régimen comunista y murió, por odio a la fe, el 10 de diciembre de 1951. También ha reconocido las virtudes heroicas de tres religiosas. Significa que solo falta demostrar un milagro hecho por su intercesión para poder beatificarlas. La primera es la irlandesa Honoria Nanoneigol. Fundó las hermanas de la Presentación para la promoción de la educación entre pobres y necesitados. Falleció el 26 de abril de 1784. La segunda es la monja italiana Olga de la Madre de Dios de la Congregación de las Hijas de la Iglesia, que murió en Venecia el 11 de abril de 1943. La última es la religiosa americana Celestina Bottego. Fue profesora en Italia y fundó la Sociedad Misionera de María, una congregación dedicada a ayudar a los pobres y necesitados en todo el mundo. Falleció el 20 de agosto de 1980.